Hemos atravesado un proceso grande de cambio en nuestra universidad, han pasado muchas cosas en nuestra universidad, hemos avanzado un poco, por lo menos estando yo en la parte interna de la universidad, creo que hemos avanzado un poco en temas de seguridad. Siempre digo que hubiese sido bueno que avancemos antes de la tragedia, sin la tragedia no hubiese pasado. A veces digo que no fue un accidente lo que pasó, lamentándolo hace 10 años, porque se puede haber evitado, a mi entender se puede haber evitado. Y bueno, un poco la reflexión que hago, creo que lo más importante es que nos falta reflexión en esta universidad, creo que falta que toda la comunidad universitaria reflexione un poco sobre el hecho. Y en esta ocasión ocultís los 10 años con homenajes especiales para tu hermano, ayer en la escuela en el IP362, hoy con las residencias estudiantiles que llevarán su nombre. Sí, sin duda eso fue, por lo menos lo que viví ayer en el colegio secundario, que es un lugar donde se enseña que tenga el nombre de mi hermano, fue un mimo a mi corazón, a mi viejo, fue algo muy lindo que hemos pasado, y que la residencia esta tarde lleve en su nombre, que es el lugar donde Juani amaba, donde Juani vivía, bueno, fue algo, es algo muy lindo, agradecerle nuevamente a las chicas que han presentado el proyecto, que han limado varios problemas y han podido presentar en el Consejo Superior el proyecto de que la residencia sea en el nombre de mi hermano y agradecerle al Consejo Superior por ese acto de aceptar el nombre de mi hermano en la residencia, y bueno, es muy, muy importante.